Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día para todos. Aquí estamos ya en la ciudad de Santa Fe, esperando lo que va a ser la llegada del plantel, que va a ser en horas de la tarde-noche. Se espera que sea en principio a las 20 horas, digo esto porque, bueno, me cuenta que está lloviendo mucho en estos momentos en Buenos Aires. Por suerte aquí no llueve, sí ha bajado bastante la temperatura, llovió más temprano a la mañana, ahora no, pero estamos en una jornada bastante, bastante fresca y poco habitual para lo que es la ciudad de Santa Fe. Así que, bueno, esperemos que el plantel salga en horario, nosotros ya estamos aquí esperándolo. Con novedades, todavía no salió la lista, sí, obviamente, como les dije ayer, no van a viajar ni Arias ni Sigali, yo creo que algún jugador más puede que tampoco esté. Vamos a esperar, insisto, la lista de concentrados. Y novedades en cuanto a los chicos que suben y que van a estar para este partido, se suma Escudero, que es un chico con muchísima proyección, lo hemos hablado mucho y mucho en el programa, y se suma David González, enganche, que va a tener su primera convocatoria, después veremos si termina yendo al banco de los suplentes, pero es otro de los chicos que se suma. Así que en base a esto, bueno, veremos qué equipo planea Fernando Gago para mañana, lo vamos a hablar más tarde, si es con línea de 4, si es con línea de 3-5, si finalmente Tobias Rubio puede jugar como, en vez de jugar como lateral por derecha, termina jugando como uno de los stoppers. Bueno, hay mucho para charlar a la tarde. Los veo después, suscríbanse y denle me gusta. Chau, chau.